La Línea 25. Idafe Martín. Estimado Pedro, tengo que gobernar yo porque si gobiernas tú vas a poralizar a la sociedad, dañar gravemente la cohesión territorial y llevar al límite nuestro sistema constitucional. Y tengo que gobernar para acabar con todas esas leyes raras que hiciste con tus amigos indeseables, vildutarras y separatistas, y que molestan tanto a la gente de bien como a mi amigo Santiago. No tengo diputados suficientes, así que más te vale que los tuyos se abstengan para poder borrar lo que tú hiciste. ¿Nos vemos esta semana para hablarlo o me enfado y no respiro? Mira lo que dicen en The Objective, que esta carta solo busca el beneficio de la estabilidad. Aunque en el debate, uno de esos digitales de la fachosfera, dicen que la carta es un poco ingenua, pero yo no les hago caso porque sé que en el fondo tienes corazoncito. Déjame gobernar a mí un rato, hombre, que tú ya llevas cinco años, ¿qué te cuesta? No seas egoísta, Pedro, yo también quiero ir en el Falcon, como si fuera Top Gun. Firmado Alberto, que te tienen sus pensamientos para que vuelvas a la recta vía. Estimado Alberto, estoy de vacaciones al sol de Lanzarote, no veas el morenazo. Las viejas con mojo y papas arrugás están buenísimas, y aquí hacen un café que llaman Barraquito, que está brutal. Leí tu carta. Si no tienes amigos es culpa tuya por juntarte con Santiago, que es un pelma que nadie aguanta. Leyendo prensa veo que el diario dice que tu carta llega tras meses de ataques al sanchismo. En el mundo dicen que desprecio tu oferta, que hiciste bien en tomar la iniciativa, y que yo me retrato apostando por una coalición disolvente. En The Objective que tienes cuatro planes, alguno tan loco como dejarme gobernar para después montarme una moción de censura con Vox y el PNV. La imaginación humana es extraordinaria, amigo Alberto. ABC dice que tú tomaste la iniciativa y yo frustré el diálogo. Parece que les gustaba más el PSOE de Felipe, el mismo al que atizaban todos los días. Son entrañables. Firmado Pedro, que te quiere mucho. Ah, posdata. Cuando vuelva y tenga un rato te llamo. De paso vete leyendo lo que dice la Constitución sobre la formación de gobierno.